La pelota lanzada para Facundo Apelitri, para mí lo van llevando, lo va golpeando el Capitán Baby. A infracción que el juez Pitti marca, se viene a Celeste, se viene. Pitti marca que todos los electrodomísticos los comprarán en Electro 5 esquinas de Pando. Primer cuarto de hora, algo más Uruguay. Esférico por bajo colocado en lesión de Matías Viña. Frente a la camina oriental logra colocar la pelota para Max Arrujo, tiene el tiro, tiro. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! La colgó a Arrujo, estimados amigos, a los 15 minutos exactos. ¡Explosión de Júbilo! ¿Cómo están estos 20.000 uruguayos? ¡Festejen! ¡Ajite bandera! ¡Fungolazo! La colgó del ángulo Maxi Arrujo. Habíamos dicho, después de varios córner consecutivos a disposición de Uruguay, y de algunas alternativas, porque los dos ataques hasta ahora serios, con certeza, potables, fueron uruguayos, que Uruguay era algo más que el equipo palameño. Calzó la pelota notable a Arrujo. Al ángulo superizquierdo, voló en acción a Estébil, el portero Mojera, pasó a ganar Uruguay en la Copa América aquí en Miami. Se agita la querida bandera uruguaya por miles. El estadio Hard Rock de Miami pasó a ganar Uruguay. ¡Colgalo, Maxi! ¡Colgalo, Maxi Arrujo! ¡Colgalo! Y le puso música en el Hard Rock. El que pasa no recibe. Jugada típica del equipo de Marcelo Viense. Uruguay proponía. Panamá esperaba. Cerrado, intentaba lastimar de contra. Había coqueteado en un par de oportunidades. Un zurdazo magnífico de Maxi Arrujo para poner una ventaja que debe marcar el rumbo del partido. ¡Colazo de Cololó! Segundo gol de Maxi Arrujo con la celeste en nueve presencias. ¡Ávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Esta es la Copa de la Confección y la Confianza. Dijimos antes del partido. ¡Qué confianza le daba otra vez el técnico a Pelitre y a Araujo! Bueno, en 15 minutos. Podía ya estar 2 a 0 partido. La clavó en el ángulo. ¡Qué golazo Uruguay tiene! Confianza y convicción. Estamos esperando por el pase de calidad. Entre líneas del equipo uruguayo. ¡El pase de calidad! Pinta con calidad. Mayor pinturas en todo el país. Levanta el equipo uruguayo. Pero pasa mal la pelota que va despejando Miller. Pide David. Devuelve Uruguay. Ventan, corre, recién entró. Y ya tocó la pelota que deriva para Nicolás. De la Cruz corre, corre. Trepa, trepa. Se viene de la Cruz. Levanta el centro. Hace 2 palos. Libera, tiró. Pide en penal. ¡Viene! ¡Gol! Uruguayo Núñez. Tomó el rebote. Y cuando el partido estaba bravísimo. Cuando Panamá fue mejor que el equipo uruguayo. La complementaria. Cuando el segundo tiempo celeste fue irreconocible. En función de los buenos momentos de la primera parte. Liquida el partido. Va a debutar con victoria Uruguay. El primer, un gol antológico de Araujo. Ahora este gol electrizante. De los centros delanteros de raza. Pelota que rebota. Y después no falla Darwin Núñez. Está anotando Uruguay. Su segunda conquista transcurre exactamente 40 minutos. Y fracciona. Núñez festeja el gol. Se agitan otra vez la bandera surguaya. Uruguay, después de pasar minutos realmente complicados. Demorando bien Salas valiente. Uruguay está ganando 2 a 0. Y será a Nueva Jersey con 3 puntos. En sus hombros. En sus sueños. En sus esperanzas. Gana Uruguay 2 a 0. Darwin Núñez anotó el segundo. En el norte de Miami. Viene un gol del norte de Uruguay. El zurdazo de primera. El mérito de pegarle como venía. Después que Araujo peleaba por arriba. En el segundo palo. Él la descargó para la derecha. Él la define por adentro. El primer tiempo fue excelente de Uruguay. Pero faltó el gol de Darwin. La teoría estaba perfecta. Era la teoría de Darwin. En la práctica pone el segundo gol. Y en el balance de todo el partido. Es merecido el triunfo. Por más que pasamos sofocones en la etapa complementaria. ¡Golazo de Cololó! Gol número 12 de Darwin Núñez. Con la celeste en 24 presencias. ¡Ah, mitad! ¡Va la mitad más fácil! Juan Carlos algo está chequeando. Escuchamos a Juan Carlos Celso. Arriba JC. Un equipo que merecía el segundo. Se dio el gol. Para liquidar el partido. Llega muy tarde. Pero no deja de ser justo. Este gol era a los 15, a los 18, a los 20, a los 24, a los 30. Uruguay dominó en todo en una gran expresión futbolística. Llega ahora. Viene igual. Un triunfo valioso. Va a ganar Uruguay. Estimados amigos. Entramos en el tiempo de recuperación. Levanta la cruz. Vino el cabezazo. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Genial cocaso de Viña que fue el primer palo. Dormido el capitán David. Fue superado. Salta Viña parietal izquierdo. Y Uruguay va a terminar el partido casi, casi con goleada. Uruguay 3, Panamá 0. Un salto felino colgado del parcial y cubierto cielo de Miami. Entrando Viña cabeceando en diagonal y en potencia. Con la precisión de un cirujano. Anotando el tercer tanto uruguayo. Repetimos el primero al agujo. El segundo a Núñez. El tercero a Viña. Va a ganar Uruguay en su partido debut frente a la selección panameña. En el primer tiempo del partido parecía una Viña para Uruguay. Tenía para golear. Desaprovechó oportunidades muy claras. Faltó precisión. En el segundo mejoró Panamá. Nos puso complicado. Los cambios se demoraron, sobre todo el ingreso de Bentancur. Y en el final encuentra el desahogo. El segundo gol. Fue un mazazo. Un golpe letal para el conjunto panameño. Y ahora por arriba aparece el canal frente a Panamá. Con el testazo de Viña. Para terminar ganando con comodidad en la noche de Miami. ¡Colazo de Cololó! Matías Viña marca su primer gol con la Celeste en 37 juegos. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil! Che, pero es México, ¿eh? Y mirá que puso 8 suplentes. 4 a 0. Che, pero Panamá mejoró, sí. 20, 25 minutos. Uruguay se quedó, sí. Y el cambio de Bentancur pudo ser antes, sí. 3 a 0. Gana bien. Y reitero, el primer tiempo de Uruguay fue excelente.